... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, jueves 4 de octubre. En apenas tres horas arrancará la campaña electoral de estas elecciones autonómicas que nos conducirán hasta el 21 de octubre, el día en el que los gallegos hemos sido convocados para depositar en las urnas nuestra decisión con respecto a quién queremos que gobierne a partir de ahora aquí en Galicia, nuestra comunidad autónoma. Unas elecciones marcadas, como ya todos ustedes saben, por un contexto de crisis económica brutal y con un panorama de oferta, con una oferta electoral mucho más amplia que en anteriores ocasiones. Las encuestas, de hecho, ya vaticinan la posibilidad de que el Parlamento que salga de estos comicios del próximo día 21 esté más representado por diferentes grupos que el actual, en el que, como saben, se sientan Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gálego. Hablaremos en el programa de esta noche de las circunstancias de este arranque de campaña. Saldremos a la calle para saber si la gente está pendiente de estas elecciones y de lo que va a pasar en los próximos días y de cosas que tienen que ver también con la economía. Seguimos a vueltas con el famoso rescate sin fecha todavía y con algunas declaraciones contundentes por parte de ministros de Mariano Rajoy que hoy decían hace un ratito que ese rescate no se va a solicitar, como ha dicho Luis de Guindos, en Londres. Marina Quavegato, muy buenas noches. ¿De qué vamos a hablar? Pues nuestros espectadores ya conocen nuestro hashtag, el hashtag de la campaña electoral es VIAV21. Con él ya lleváis opinando estas últimas semanas y podéis seguir opinando sobre lo que hablaremos ahora a continuación en la tertulia. Sobre economía también hablaremos y así que el hashtag que hemos creado para la noche de hoy es rescate VIAV. Ya sabéis que siempre que opináis vuestros comentarios aparecen en la parte de abajo de vuestras pantallas y que lo podéis hacer por Facebook, por Twitter y por nuestro email viav.vtelevisión.es. Bueno, pues esas son nuestras propuestas para que puedan opinar de asuntos concretos, pero como siempre son ustedes libres de opinar sobre lo que les parezca conveniente, que nosotros lo recogeremos, como comentaba Marina, en la parte de abajo de nuestras pantallas. Nos vamos al plato de informativos, allí está ya Usía Rodríguez pendiente para contarnos cosas que tienen que ver con este acontecimiento, que tiene que ver con el inicio de la campaña electoral dentro de menos de tres horas. Usía, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como tú dicen, faltan alrededor de tres horas para que comience oficialmente la campaña electoral. Los candidatos tienen ya todo listo para la pegada de carteles de esta medianoche. Con ella darán el pistoletazo de salida a 15 días intensos. Vamos a hacer un pequeño repaso por las agendas y estrategias de los principales partidos que concurren a estas elecciones. Alberto Núñez Feijó luchará por la reelección con un Galicia I como bandera. Participará en 80 actos de los más de 500 que su partido tiene preparados. Rajoy lo acompañará este mismo fin de semana en Pontevedra. Esta noche el escenario elegido por Feijó para esa pegada de carteles es Santiago de Compostela. El líder de los socialistas ha escogido Vigo, la ciudad más grande de Galicia y en la que su partido gobierna en minoría. Pache Vázquez quiere ser el dirigente de un cambio de rumbo bajo el lema Eomomento, Galicia decide. Curiosamente, el mismo que usó hace ya 17 años cuando se hizo con la alcaldía de Carballiño. Los nacionalistas coincidirán con Feijó en la capital gallega esta medianoche. Francisco Jorquera comenzará su carrera hacia las urnas en la plaza de Praterías. Es la primera vez que el Venegás se enfrenta a una campaña tras las escisiones. Para facer yes frente es el eslogan elegido. También en Santiago estarán los líderes de la coalición Alternativa Galega de Esquerdas. José Manuel Beiras y Yolanda Díaz pegarán el cartel con el lema Hay que paralos. En la misma ciudad se presentará Compromiso por Galicia. Su frase, a tu voz. Rosa Díez estará en Pontevedra al lado del candidato de Unión, Progreso y Democracia que ha elegido Somos Libres como eslogan. El que no pegará carteles esta noche es Mario Conde. Su partido, Sociedad Civil y Democracia, se presenta a las elecciones con un Juntos Podemos. Pero sin duda de lo que más se ha hablado hoy en Galicia y también fuera de nuestra comunidad es del avión de Feijó. Más bien del avión de un empresario gallego en el que el presidente de la Xunta viajó a Latinoamérica el pasado 15 y 16 de septiembre. La polémica ha estallado. No voy a utilizar fondos públicos para hacer campañas electorales, no lo fixe nunca. Eu acudo a todos os mítines, a todas as agrupacións e a todos os actos do partido con recursos do partido ou con recursos de militantes ou afiliados ao partido. Non utilizaréi fondos da Xunta de Galicia, ni me parece excitado que outros utilicen aviós do exército ou falcons para facer mítines. Que sale Feijó, sale el PP, pero non sale la gaviota. Ha suprimido la gaviota, pero ha cambiado la gaviota por un avioneta privada de un millonario con el que ha hecho campaña por América. Todo este juego de sombras, de escondite, de engaño, me parece que é moi terrible. Pache Vázquez está en estos momentos en Ourense. Allí, en su último acto de precampaña, el líder de los socialistas reivindica que é o único aspirante á presidencia da Xunta que se presenta por esa provincia. Como já decíamos, ás 12 de la noite estará en Vigo. E tamén esta noite comienza a campaña electoral en el País Vasco. Hoxe Mariano Rajoy ha arropado en Madrid al candidato de su partido, pero sin dúda foi Antonio Basagoiti el que acaparou todo o protagonismo. Su preocupación, que el posible rescate a España afecte a su carrera hacia las urnas. Yo le pregunté al presidente del gobierno el otro día, cuando le fui a buscar a Victoria, cuando iba a ser el rescate y si iba a afectarme en campaña. Y como él no me estaba escuchando, me lo voy a contestar lo que me dijo. Y a mí me dijo el presidente del gobierno, depende de las condiciones. Depende de si son buenas o malas para España. Depende si sirven para que haya mayor liquidez o son condiciones leoninas. No depende de las elecciones, ni depende de ningún otro tipo de proceso. Así están las cosas cuando faltan menos de tres horas para que comience esa campaña electoral. Pues efectivamente, menos de tres horas para que arranque esa campaña electoral, con esa pegada de carteles que hace unos cuantos años, cuando España se estrenaba en esto de la democracia, tenía un carácter muy simbólico, pero que últimamente ha empezado a ser sustituido por otro tipo de actos mucho más tecnologizados. Cada campaña tiene algo de sal y algo de pimienta. Siempre hay historias que merodean en torno a lo que proponen los diferentes partidos políticos y hay polémicas prácticamente todos los días. ¿La de hoy por dónde va, Marina? Pues la de hoy tiene que ver con un avión y con Alberto Núñez Fejo. Esta polémica, ya la comentaba Elena Valenciano, en los titulares que adelantaba Uxía, ha también incendiado la red de la mano del PSOE. Leemos primero a ella misma, Elena Valenciano, que escribe un tuit en el que dice lo siguiente, Fejo cambia la gaviota del PP por el avión de un millonario. Seguimos con más miembros del PSOE, ahora con Óscar López. Él dice, Fejo cambia la gaviota por el pasariño. Hace campaña escondiendo las siglas del PP y volando en el avión de un multimillonario. Seguimos con el PSOE y seguimos en Twitter. Rubal Cava también escribe sobre Fejo. Dice, instalados en la mentira, aficionados a la ocultación. Ahora Fejo pretende esconder hasta sus propias cifras. Aquí en Galicia leemos, por ejemplo, a Francisco Camaño, que escribió hoy en su Twitter un presidente amante de la ornitología, es del partido de la gaviota. Se va de Montepío y viaja en el Pasariño Novo. Bueno, pues como vemos comentarios muchos de líderes muy reconocibles del Partido Socialista en torno a esta polémica del día con la que estrenamos la campaña electoral. Hablaremos, lógicamente, de elecciones en el tiempo de tertulia. Hablaremos también con Cayo Lara, responsable de Izquierda Unida en España, que nos contará cuál es su percepción de lo que está pasando aquí en el contexto de la crisis. Pero han pasado más cosas en este jueves que nos va a contar ya enseguida Usia Rodríguez. Cuéntanos. Escuchábamos hace un momento a Antonio Basagoiti hablando del posible rescate a España. Algo de lo que hoy no dijo ni palabra Mariano Rajoy. El que sí se ha pronunciado al respecto ha sido el presidente del Banco Central Europeo. Mario Draghi asegura que ellos están preparados, pero que son los gobiernos los que tienen que decidir. Los gobiernos han hecho un progrés sustancial en una variedad de fronts, y podemos discutirlo luego, en una variedad de fronts. El ministro de Economía, Luis de Guindos, acaba de decir en Londres que España no necesita un rescate. Esta misma mañana, el gobernador del Banco de España daba un toque de atención al gobierno. Cree que hay posibilidades de que no se cumpla el objetivo de déficit y apunta como solución a nuevos recortes. Existen riesgos de desviación del objetivo fijado para este año 2012. Dada la importancia de cumplirlo, habrá que considerar las medidas adicionales que lo hagan posible, en el marco que proporciona la ley de estabilidad presupuestaria. Yo creo que no estamos en un caso de rescate, lo digo como lo pienso. Y mientras el rescate sobrevuela España, los sindicatos se preparan ya para las manifestaciones de este domingo. Una protesta en contra de los recortes y los presupuestos. Pero además han anunciado la posibilidad de convocar una huelga general para el próximo mes, concretamente para el 14 de noviembre. Si finalmente ese paro se llevase a cabo, sería la primera vez en la historia de nuestro país con dos huelgas generales en el mismo año. La situación de España se ha colado también en la campaña electoral de Estados Unidos. Ayer Barack Obama y Mitt Romney se vieron las caras en su primer debate. El candidato republicano decidió utilizar nuestro país como el ejemplo que no hay que seguir. Me parece muy desafortunado que se hagan ejemplos de otros países sin conocer la realidad de otros países. Son analogías poco fundadas en la realidad y desde luego poco contrastadas por la experiencia personal del que las ha hecho. La realidad de España es mucho mejor que la imagen que proyectan los medios de comunicación. El juez Pedraz ha archivado la causa del 25S. Estima que la manifestación convocada bajo el lema Rodea al Congreso no supone la comisión de ningún delito. Pero la polémica ha llegado tras las palabras del magistrado. En el auto critica a la policía por exagerar la causa y además hace referencia a la decadencia de la clase política. Algo que ya le han reprochado todos los partidos. El PP lo hace responsable de cualquier agresión que puedan sufrir. Como siempre aquí terminamos nuestro pequeño repaso a la actualidad de la jornada. Pues muchísimas gracias Ushia. Nos vemos otra vez al final del programa para que nos cuentes más cosas de esta jornada. Y nos vamos ya enseguida a las primeras páginas de los diarios digitales que no sé por dónde van en este momento. Ahora vamos a empezar por campaña electoral aquí en Galicia porque empezamos como siempre por la voz de Galicia. La campaña electoral arranca marcada por protestas en el naval, en el campo y también en la pesca. Dejamos ahora la campaña electoral gallega y nos vamos a los medios nacionales donde se habla de política. El país abre con la siguiente noticia. El portavoz del PP llama Pijo Ácara a Pedrastras a archivar el caso del 25S. Seguimos hablando de política en la portada del Mundo que titulan de la siguiente forma. De Guindos asegura que España no tiene necesidad de un plan de rescate política y economía que también vemos en la portada del ABC que vuelve a abrir con las declaraciones de De Guindos. Luis De Guindos en Londres y citan España no necesita un rescate. Nos vamos ahora a un periódico digital al 20 minutos donde vuelven a hablar del 25S. Leemos en el titular de este periódico el portavoz del PP en el Congreso. Llaman Pijo Ácara al juez Pedrastras y le responsabiliza de futuras agresiones. En nuestro repaso por la prensa internacional hubo una noticia que nos ha llamado la atención. Ya la adelantaba la edición de la voz de Galicia y que tiene que ver con un ranking. Un ranking de las 400 mejores universidades del mundo. Es británico del periódico The Times. Y lo curioso de todo esto es que la Universidad de Vigo está entre esas 400 mejores universidades del mundo. Está hacia el final, eso sí. Y también le dan nota. Por ejemplo, entre 100 y sobre 100 los profesores consiguen un 20. La relación con la industria un 36. Y nos ha llamado mucho la atención porque la investigación tiene una nota muy baja. Solo consigue un 10 en la valoración. Pero bueno, la buena noticia, Fernanda, es que estamos en el ranking. Estamos tan necesitados de buenas noticias. Me encanta que se haya destacado esa valoración que hace The Times, el periódico británico The Times. Y que sitúa a la Universidad de Vigo en la lista de las 400 mejores universidades del mundo. Que no está mal porque en el mundo hay muchísimas universidades como todo el mundo podemos entender. Tenemos tiempo todavía para los trending topics del día que no sé por dónde van. Pues hay muchísimos. Pero yo destacaría uno que me ha llamado especialmente la atención. Ya hemos hablado de la campaña electoral en Estados Unidos. Se han colado varios temas. Incluso España. Pero también se ha colado el barrio sésamo. Hoy un suceso se coló en la red. Hoy ha sido evitada una masacre como la de Columbine en las Islas Baleares. Me parece increíble que cosas así quieran ser repetidas. ¿Cuál sería tu excusa para justificar que te entregan en casa 140 kilos de explosivos comprados por Internet? Y Rajoy sigue siendo protagonista. Al final conseguiréis que Rajoy pida el rescate por la presión de Twitter. El gobierno de Rajoy ha conseguido que seamos un ejemplo para Estados Unidos. Deberían retirarse ahora, en lo más alto. Y ya que hablamos del debate de anoche en Estados Unidos, hubo otro personaje que se conoce en los titulares. La gallina caponata. Romney quiere acabar con caponata y barrio sésamo. Ya con eso merecen perder. Big Bird, la gallina caponata, en peligro de recorte. Es evidente que esta elección no es sobre el futuro de Estados Unidos. Es sobre el futuro de Big Bird. Salvemos barrio sésamo. Bueno, pues como vemos, no solamente aquí las campañas transitan por derroteros particulares, sino también en Estados Unidos. Esa referencia que hacía en el debate entre Obama y Romney, el candidato republicano, que se ha convertido en uno de los asuntos en las redes. Debate que, por cierto, perdió, según todos los analistas, Barack Obama, la actual presidenta, que es verdad que vimos en baja forma. Veremos qué pasa en los otros dos debates que todavía tienen por delante. Nos vamos a ir a ver historias del tiempo. La predicción meteorológica en torno a las nueve y media. Estará con nosotros Cayo Lara, el coordinador federal de Izquierda Unida, que está por Galicia haciendo campaña, como no, hasta ahora.